hola mi gente qué tal bienvenidos a un nuevo vídeo más para mi canal luis caput y bien de hoy toma que entró un simuleto así que acompáñenme a saber el vídeo de hoy vitales quisiera el nuevo nuevo y también este vídeo te gustó pues te invito a que te suscribas a mi canal para que formes parte de esta comunidad la suscripción es totalmente gratis si tú quieres tener el juego así como yo lo tengo con todo el dinero solamente tiene que dejar un comentario para pasarte el link bueno estaremos jugando desde san francisco hacia lo que es conchón poder sólo más lo de en primera persona pero como decía la ruta de d san francisco hacia los ángeles la ruta no está muy lejos pero que le guste el vídeo mi gente estamos con este vuelvo vnr vnr y hemos grabado varios vídeos con el vuelvo vnr 780 tenemos que cambiar también de camiones y así sucesivamente ya sabes vamos a esto vamos a esto lo que quieras tener el juego pertenece a mi grupo solamente tienen que dejarme un comentario yo siempre les respondo inmediatamente y le paso el link para que ustedes tengan el juego así como yo lo tengo pero este camión es bastante rápido muy recomendable a lo que les gusta la velocidad aquí en el juego este volvo vnr es mi segundo camión favorito de aquí porque bastante poderoso y tiene una buena velocidad pero en el camino acidentado ahí ustedes pueden ver aquí vamos la velocidad poder Gracias por ver el video. Bueno, ese es mi compañero Abel, que siempre participa en los videos. Si ustedes quieren jugar así como está jugando conmigo, solamente tienen que dejarme un comentario para pasarle el juego. Hay muchas personas que me preguntan, les paso el comentario, por no que se unen. Pero lo importante es que ustedes carguen el juego y lo tengan así como yo. Gracias. 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 Gracias por todo su apoyo. Gracias. Gracias. la velocidad, cuando van a entrar a la ciudad y vean las patrullas para que se eviten inconvenientes bueno que la carga que llevamos es de ganado por eso que es bien pesada wow por eso que es bien pesada las cargas dame ve, si, ah no y 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